Música 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 Y nadie ha chillado así que seguimos y échale por arriba Música Música ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de la banda por ahí? Música Música ¡Vamos! 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 ¡Venga, chicas! ¡Ahora toca el turno a los caballeros! ¡Venga, chicos! ¡Vámonos! ¡Cambio! ¡Venga, sacando sus mejores pasos! ¡Recordando lo mejor de Lilia! ¡Venga, sacando sus mejores pasos! 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 A ver mujeres, a ver mujeres, ya sé que han estado chicas Quiero verla, quiero ver la orquesta Esto también lo oigan ustedes y lo bailan chingón Venga mujeres, nosotras con el chiflino, venga Dicen chiflino Pero amigo, hay que dejarse conectar Dicen dólares con todas Esto se está descontrolando, ya sabe El que se llena se aguanta chavos A ver tranquilos, tranquilos ahí Se levantamos, se levantamos, seguimos, seguimos, seguimos Se cayó ese cabrón Dice que no le pasa nada a este barrio Rifa, rifachicón No, chicas Bailando Rifa, rifachicón Rifa, rifachicón Rifa, rifachicón Rifa, rifachicón Venga mujeres, viven mujeres, las que van girando Dicen Yeah Yeah, vamos Eso chinga, eso chinga Eso chinga Eso chinga, eso chinga Let me explain Cada vez que te presiento Cada vez que cerca estás Me recorre por el cuerpo Una electricidad Y te digo si te veo No nos escucho tratar Chinga, venga vos Y lo mejor de todo Es que a vos te pasa igual El que no estamos en este plano Y ya no importa lo material La conexión de nuestras almas Es algo adimensional Entre vos y yo Vamos arriba Hay algo más que química Siento que vos sos la brisa Que ciega en mi huracán Oh, oh, oh Whoa-oh, oh Whoa-oh, oh Woo-oh, oh Whoa-oh, oh Whoa-oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video.